Muy buenos días a todos. El desierto no es para morir. Todos nosotros en un momento vivimos una esclavitud, todos los judíos vivimos una esclavitud, un antepasado por más de 200 años en Egipto. Cuando nosotros decidimos tomar una libertad sabemos que vamos a enfrentar muchos desafíos y estos desafíos que vamos a encontrar son para formar nuestro carácter y nuestra identidad. Cuando nosotros decidimos ser libres sabemos que va a haber un ser que no nos va a permitir que esa libertad se procese o se haga realidad. Para eso necesitamos activar por completo nuestra inmunidad, nuestra fortaleza, nuestra esperanza en el carácter y sobre todo nuestra confianza en él. Y claramente para nosotros poder también libertarnos, que nos ayude como herramienta adicional, crear en nosotros un gesto de bondad, ser caricativos, ayudar a los demás. Cuando ayudamos a los demás, estamos haciendo lo mismo con nosotros mismos. Eso es medida por medida. Y claramente buscar formas de apoyo para poder encontrar esa libertad. Pero la libertad no es algo que puede llegar de la noche a la mañana. La libertad toma tiempo. El proceso toma tiempo. Y puede encontrarse que nos desesperemos, que nos afijemos, que nos demos depresión. Puede encontrarse todo esto. Inclusive nos podemos encerrar en nosotros mismos. Podemos pensar que no vamos a poder lograrlo. Pero eso es algo natural. Es algo natural. No pienses que no lo vas a poder lograr. Y si lo piensas, deja que Dios te ayude. Pide ayuda inmediatamente al carácter. Si caes y tropiezas, no te fijas. Es natural. Es natural. Salir de, entrar al desierto es fatigante. Es un lugar donde no va el agua. Es un lugar caluroso. Es un lugar que hay mucha arena y miras y no encuentras nada. Así vas a encontrarte. No te detengas. Recuerda que el desierto que estás viviendo o que vivimos cuando decidimos ser libre es una forma para que podamos formar nuestro carácter y nuestra identidad. Y también nos va a ayudar para fortalecer, ¿verdad? Nuestra inmunidad y nuestra confianza en el carácter. Recuerda que aunque pasen años, porque puede ser que pasen meses, como puede ser que pasen años, pero no te detengas hasta que tu libertad sea completa. Hasta entonces. Salomación a todos. Hasta nueva. Que tengan buen día.